Bueno, hoy 25 de noviembre se está conmemorando un nuevo aniversario de lo que es el Día Contra la Lucha, perdón, de la lucha contra la violencia de género en todo el mundo. Esto tiene que ver con este estado de reconocimiento que se le ha dado a nivel mundial a esta violencia que sufren las mujeres, diversos tipos de violencia que puede ser ejercido desde la violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia familiar. Bueno, es un abanico muy amplio justamente de esta violencia que estamos hoy tratando de concientizar a toda la población también en nuestro país. Por eso, en homenaje a este día que se conmemora mundialmente, la recibimos a Lorena Ribot, ella es presidenta de la ONG Vos Podés, y justamente el tema de la violencia es uno de los temas en los que ella se está especializando. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme y por recibirme en este día tan especial, para nosotras, para las mujeres. Muy bien. Lorena, vamos a poner en contexto a la gente, porque uno habla siempre, tal vez muy en abstracto, de lo que es la violencia contra la mujer o la violencia, hablamos institucional. ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia que vive la mujer y que están reconocidos justamente en estos momentos a nivel mundial? Mira, a nivel mundial, tal vez sería demasiado para mí, yo te puedo contar lo que pasa acá en la Argentina. Acá en la Argentina, desde el año 2009, hay una ley nacional, que es la ley 26.485, que reconoce la violencia contra las mujeres y pretende prevenirla y erradicarla. Y dentro de esa misma ley, enumera distintas formas de ejercer la violencia, desde la física, desde la psicológica, desde la sexual, la mediática, la simbólica. Y también la misma ley le da un contexto a los diferentes modos que se puede ejercer esta violencia. De los cuales, bueno, la más común es la violencia doméstica, la más habitual. También está la violencia contra la libertad reproductiva. Y entre otras violencias también está la violencia obstétrica, que es el tema que básicamente nosotras desde el ONG, vos podés, trabajamos todos los días. Bueno, hablando de la violencia obstétrica, uno por ahí no conoce mucho sus derechos en el momento en el que una mujer embarazada, que está mal llamado a decirlo que está en un estado de vulnerabilidad, pero finalmente está en un estado justamente en el cual tiene que confiar en su cuidado de la salud en otras personas, no en sí misma. Y aquí es donde se da una situación en la cual mucha gente o muchas personas, muchas mujeres, han sido objeto de violencia institucional en el sentido de no ser bien atendidas, de estar en una situación, un contexto de dolor y que no se las atienda. ¿De esto hablamos justamente cuando se habla de violencia obstétrica? Sí, está bueno lo que vos decís, que está enmarcándola o contextualizándola dentro de un tipo de violencia institucional. Porque si bien la violencia institucional existe como modo de violencia hacia las mujeres en otros ámbitos, la violencia obstétrica es una forma, si querés, de esta violencia institucional. Porque la violencia obstétrica la ejercen sobre los cuerpos de las mujeres embarazadas, parturientas y puérperas, las instituciones y profesionales de la salud. Es decir, debe haber un ámbito que es justamente ese medio de salud haciendo prácticas intrusivas y medicalizadoras de un proceso que debería ser natural y fisiológico. Bien. Y bueno, ¿cuáles son las armas que uno tiene justamente para luchar contra esto? Porque decíamos, esta situación de vulnerabilidad en la cual uno confía en profesionales, confía en un sistema, en una institución de que va a cuidar de uno y termina siendo justamente objeto de, no diría torturas, porque por ahí queda demasiado grande la palabra, o tal vez no, pero sí de esta violencia. Sí. En realidad, justamente, el punto tal vez a desandar es pensar que nosotras somos muy vulnerables y muy frágiles. Si bien hay una vulnerabilidad emocional propia del embarazo, porque uno está mucho más sensible, porque lleva un bebé adentro de la panza y porque va a parir, que es un hecho vital, fisiológico, intensísimo, y es un hecho sexual de la vida de una mujer. Entonces, de alguna manera, por ese lado, hay una cierta vulnerabilidad emocional. Pero pensarnos como seres vulnerables, indefensos, en frente a un proceso que es natural y fisiológico, por ahí es un error. Y capaz que en ese marco, ponernos en manos de, tal vez sería justamente lo que no deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es, deberíamos estar empoderadas pensando que nosotras tenemos la capacidad de parir, que podemos parir, que sabemos parir, que tenemos las herramientas de la naturaleza y de la fisiología y de la evolución, y que aquellos que nos asisten, nos deben asistir, eso nada más, acompañar, estar ahí por las dudas. Si pasa algo malo, es para que intervengan. Y si no, respetarnos en toda nuestra integridad de mujer, en nuestros derechos durante ese proceso. Bien, entonces, lo que se trata justamente es devolverle esa sensación de poder también que ha perdido la mujer, porque el poder lo tuvo siempre, lo que ha perdido justamente es la confianza en poder hacer uso de ese poder. Y de alguna manera, enmarcándola en lo que es la historia de la humanidad, especialmente en la historia reciente, y esto también enmarcándolo en esta Semana Mundial, por la erradicación de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, una de las cosas, hemos perdido poder porque estamos inmersos en una sociedad patriarcal, machista, que de alguna manera nos pide que seamos bastante más sumisas de lo que podemos ser, o lo que debemos ser, y nos pretende arreglar un proceso natural y fisiológico como es parir, quedar embarazadas y criar a nuestros hijos, ¿no? ¿Sabes que, Lorena, en muchas de las mujeres que uno tiene contacto, digamos, a lo largo de su vida, mujeres más grandes que uno que van dando sus experiencias, muchas veces he escuchado esta situación de las mujeres de decir que los hombres tienen miedo de lo que no pueden controlar en general, ¿no? Todos tenemos miedo de lo que no podemos controlar, pero sobre todo de lo que desconocen. Y que el hombre, en ese sentido, como género, termina un poco tratando de controlar situaciones que no le corresponden justamente por ese miedo a lo desconocido. Y está bueno, habría que traer una psicóloga o un psicólogo para que nos contara porque es el miedo de los varones, ¿no? Pero, no sé, se me ocurre que primero y fundamental pensar que ante el miedo lo que uno tiene que hacer es controlar es el primer error. El proceso del parto no se puede controlar. Justamente en el abuso de control está la medicalización del parto. Y la ley nacional 25.929, que también este año cumple 10 años, así como otros hechos y eventos y hitos que se celebran este año, dice que es violencia obstétrica el abuso de medicalización y control sobre el proceso fisiológico. Así que capaz que lo que nos tendríamos que plantear es eso, ¿no? Pensar que solamente acompañar. Tal vez se me ocurre pensar, Mariana, que el varón, que es básicamente quien es el que ejerce, digamos, esta violencia, no solamente el varón, porque hay violencia obstétrica por parte de las mujeres también, y es más triste todavía. El varón, o la sociedad machista, quien representa el patriarcado, no entiende esa posibilidad de ser útil solamente estando ahí por las dudas. Capaz que ese es el desafío. Claro, exactamente. Y por otro lado, ya que estamos en el tema de, digamos, de controlar lo que le es ajeno en este caso al hombre, también se suscita la duda de lo que tiene que ver con el aborto, ¿no? Por una cuestión de decir, bueno, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, pero muchas veces el hombre quiere decidir sobre el cuerpo de la mujer basándose en que no le pertenece cuando está embarazada. ¿Qué posición podríamos analizar en este caso? Y, mirá, dentro de lo que se considera violencia obstétrica, las prácticas, no sé si por ahí desde la posición de si deberíamos o no deberíamos, creo que ese debate todavía la sociedad se lo debe, abierto, pero sí es verdad que el aborto está contemplado dentro de la ley 26485 sobre violencia obstétrica, es decir, que aquellas prácticas realizadas sobre el cuerpo de las mujeres que aparecen en un hospital, en un sanatorio, por un aborto provocado, punible o no punible, también constituyen violencia obstétrica, con lo cual, desde lo institucional, sigue siendo violencia obstétrica. Desde lo personal, capaz que es algo más personal, individual, que habría que analizar, que cada uno de nosotros, y de nosotras deberíamos analizarlo, ¿no? Pero también, socialmente, deberíamos también poderlo debatir. Bien, Lorena, ya para ir cerrando, me gustaría que nos plantees algunos casos de violencia obstétrica que tal vez se toman como normales en, digamos, en la vida cotidiana, que uno cree que tiene que ser así, pero en realidad no debería ser así y constituyen violencia obstétrica. Y, mirá, lamentablemente, casi todo el proceso de atención en la institución constituye violencia obstétrica. Digo, lamentablemente, porque es como que nos pinchamos el globo diciéndonos cómo, todo lo que pasé en un parto fue violencia obstétrica y la gran mayoría sí, tal vez no a propósito, porque tal vez aquellas personas que nos asistieron no fueron todavía, no son conscientes de que ejercen la violencia obstétrica. Por eso está bueno visibilizarlo en los medios de comunicación, entender que hay una ley, entender que hay derechos, entender que está todo ya puesto en las leyes nacionales. Pero, por ejemplo, vos me pidiste casos concretos. Que se haga una episiotomía sin consentimiento de la mujer es violencia obstétrica. Que nos pongan un suero para ponernos medicación cuando el parto está desarrollándose con normalidad es violencia obstétrica. Que no nos dejen estar con un acompañante durante todo el proceso, y todo el proceso es todo el proceso. No es un ratito, papá un ratito afuera, papá un ratito adentro. Pero es todo el proceso es violencia obstétrica. Que no separen de nuestro hijo cuando recién nace, porque al niño hay que hacerle prácticas rutinarias y protocolares. ¿Es violencia obstétrica? ¿Y sigo o lo dejamos para otro problema? No, realmente me llama la atención que uno no piensa, por ejemplo, que más básicamente uno piensa cuando le sacan al hijo, digamos, por un ratito, como decís vos, para hacerle los chequeos. Es como que uno piensa, bueno, pero qué madre se podría oponer a que le hagan chequeos si es por la salud del hijo. Entonces esto realmente constituye violencia obstétrica, es interesante verlo por ese lado. Sí, en realidad eso es un tema, es un tema como para desarrollarlo muy en profundidad. Lo que necesita, lo único que necesita el niño cuando nace es a su madre. Bien. Todo lo demás puede venir después, en otro momento. No decimos que no, no decimos que no se le hagan análisis, que no se lo pese, que no se le den vacunas, no decimos que no. Decimos que en otro momento. No importa en cuándo. Primero tiene que estar con su mamá. Muy bien. Bueno, Lorena, así entonces, ahora sí, para cerrar, hablabas recién de los ejemplos más comunes de violencia obstétrica. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, para poder defender nuestros derechos en estos momentos? Primero conocerlos, porque como decíamos, si no sabemos, estamos al horno. Segundo, hacerlos valer. A veces es difícil, es engorroso, por eso también se ha organizado, la sociedad civil se ha organizado con organizaciones no gubernamentales, como es, por ejemplo, Vos Podés, que en la provincia de Buenos Aires, que yo represento a esa organización, que nos juntamos para elaborar estrategias para poder encarar las instituciones y que se nos respeten estos derechos. Y en el caso de esto preventivamente, y en el caso de sufrir violencia obstétrica, hay posibilidades de denunciar en este momento que tiene que ver con el Observatorio de Violencia de Género o el Consejo Provincial de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires, que hay 0800 como para poder llamar y hacer la denuncia cuando ocurrió. Muy bien, Lorena. Bueno, estuvimos hablando de la violencia de género y solamente pudimos hablar de una cuestión y ni siquiera pudimos ahondar demasiado en la cuestión, lamentablemente, de lo que es la violencia obstétrica. Esperamos haberles dado un panorama de lo que significa y de qué manera poder evitarla y de qué manera conocer los derechos. Pero hoy se celebra, entonces, como decíamos, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Esta es solamente una arista, fíjense lo amplio que es esta citosimia y lo importante de estar conscientes de lo que sucede y conscientes de lo que no tiene que suceder más. Muchas gracias, Lorena, por haber estado acá. Muchas gracias.